En uso de sus obligaciones en un operativo que se realizó el día martes 8 de septiembre, el capitán Tejada recibe un reporte de la central de Radio Patrulla. Luego de un reporte del móvil de apoyo que indican en las calles San Franco Dávila y Santa Elena, se encuentran comerciantes informales, entre ellos cojones, canaltos con mote, caricoches para la venta de helados artesanales, ocupando la vía pública ilegalmente. Los auxiliares del señor capitán, al bajar para llamar la atención a los señores que se retiren del sector porque estaban ocupando ilegalmente, sin ningún permiso, ellos son atacados por el populacho que se encontraba en ese sector, incluso en ese momento estaban pasando el partido de fútbol entre Ecuador y Honduras, había gran cantidad de gente, los mismos que se unieron para atacar al personal uniformado de la policía metropolitana, inclusive el móvil en el que ocupaba el señor capitán Tejada, el conductor fue atacado, su integridad física, que él nada tiene que ver, estaba en su móvil, la razón por la cual, con un tubo, la ventana fue rota, debido a todas estas agresiones, incluido el auxiliar, recibe golpes, la razón por la cual el capitán, o la situación de los señores informales, tiene que salir inmediatamente en el móvil, para no seguir recibiendo ataques, y trasladar al policía que se encontraba lesionado a una casa de salud. Eso es falso, porque en un momento me dijeron que me refieren, yo estaba de espalda, y los dos tipos que están en el video, que están donde usted me enseñó, los dos tipos que usted me enseñó ahorita en el video, fueron corriendo como si fuera un ladrón, me esperaban a seguir, y me quedaron en la cabeza, y me querían llevar. Son prepotentes, porque esa es la política represiva, no del elemento informado, es del que ordena, del que manda. Hay alguien que manda, hay alguien que ordena, y eso no es un hecho aislado. Por favor, ciudadanía, no permitamos que se pretenda tapar el sol con un dedo. No pretendan, señoras autoridades, de que nosotros no somos inteligentes. Aquí nos están acusando de no sé qué cosa. Nosotros conocemos cómo nos atropellan, cómo violentan nuestros derechos, cómo atendan a la Constitución, y eso es el pan de todos los días, a cada momento, y en todas las partes de la ciudad. No podemos negar, hay evidencias que tienen ustedes los medios de comunicación, hay evidencias del visual, personal de lo que hemos visto, y en este momento, en este caso particular, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no se puede quedar así. Señor Nebot, este problema social no se soluciona con represión, no se soluciona maltratando al comerciante minorista al trabajo autónomo. Este problema social se soluciona dialogando, buscando soluciones salomónicas, de tal manera que permitan al comerciante minorista trabajar, surgir, avanzar, contribuir con el país. Nosotros, la manera que estamos acá, ¿quién habla? Fue un vendedor de papas, de un mercado, y gracias a ese trabajo, soy lo que soy, y por eso es mi compromiso con los compañeros de defender y llegar hasta la última consecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!